Volvemos con nuestro móvil al Senado con Fernando Fraquel y allí está el Ministro de Energía, Aranguren, contestando preguntas. Adelante, Fernando. Mavi, tres horas ya de exposición del Ministro Juan José Aranguren. Está hablando en estos momentos la Senadora de la Provincia de La Rioja, Sandra Jiménez. La visita de Aranguren a este plenario de comisiones tiene que ver respecto a los alcances de las resoluciones referentes al ajuste de precios, el cuadro tarifario y los límites a la tarifa social. Temas centrales discutidos por parte de los senadores y el propio Ministro. Y el Ministro Aranguren señaló que no se está buscando mejorar el déficit fiscal, sino lo que se está buscando es que haya energía en la República Argentina. Está cerrando la participación de los senadores, la Senadora Jiménez. Se espera después la respuesta del Ministro Aranguren y se daría casi ya por finalizada este plenario de comisiones aquí en el Senado de la Nación.